¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Rodolfo del Prado y el día de ayer... ¡Ay, santo Dios! El día de hoy estoy histérico porque estaba grabando un episodio Rodolfo del Prado y me maté hablando y no había grabado absolutamente nada y esta es la segunda vez que grabo. ¡Ay, qué horror! ¡Santo Dios! No lo puedo creer. ¿Por qué será así? ¡Ay, qué cólera medio! Este video casi me da un derrame. Pero bueno, el día de hoy vamos a comenzar a hablar un episodio de Rodolfo del Prado y yo sé que todos ustedes han estado diciendo ¡Ay, Rodolfo! ¡Qué prado que no aparece a esta hora de la mañana! ¡Pero aquí estoy! Siempre tratando de robarte una sonrisa y el día de hoy estoy súper contento. Estamos diciembre, ¿no? ¡Ay! Y los cumpleaños han comenzado a llegar en este mes súper fabuloso. ¿Y por qué lo digo? Porque mi Vicky, mi pequeña maravilla en España, ella está de cumpleaños y el día de hoy le cantaremos la mañanita en unos minutos. También... ¡Ay, se me cayó el lapiceriño! ¡No puede ser! ¡Santo Dios! ¿Qué hacemos? ¡Ay, recojamos el lapiceriño! ¡Necesito el lapicero! No lo iba a volver a cortar para volver a grabar. También quiero saludar, pues, a Vanessa, que está de cumpleaños. Ragnar Villagómez es su hija y está contento y feliz de la vida saltando como una lombriz por toda su casa como un canguro y está de cumpleaños. Así que vamos a empezar el día de hoy con Rodolfo del Prado y sus episodios y vamos a comenzar a hablar fuerte y claro, como es mi costumbre. Quiero decir que este episodio de Rodolfo del Prado, que se graba con mucho cariño para todos ustedes, que hablo más rápido, más rápido, más rápido, más rápido. ¿Viste cómo hablo tan rápido? Que se graba con mucho cariño para ustedes, se hace con mucha ternura. Rodolfo del Prado está sentado aquí para decir las cosas como son, ¿no? Y yo no me caso con nadie, yo no me caso con nadie. Eso se llama tener ética profesional, ¿no? A pesar de que yo no soy periodista, yo no vengo aquí. Si alguien me cae mal, yo le digo las cosas en su cara. Si me cae bien, le digo las cosas en su cara. Y si tengo que defender a algún youtuber, salgo a defender. No puedo defender lo indefendible, pero cuando tengo que criticar a alguien que está dentro de un medio de comunicación y comienza a hacer burradas, también lo critico. Y bueno, yo soy así. ¿Qué les parece? Un beso a todas. Hoy, el día de hoy estoy contento y feliz de la vida como una lombriz, porque yo soy el referente de muchos. Hoy, sí, claro que sí. ¿Han visto la decoración que Sirian me ha puesto en su casa lleno de plateado? ¡Oh! Hoy, siento que él me ve y me admira. ¡Ay, papacito! Cómo me encanta. Mi mamá decía, ¿no? Cuando alguien te copia es porque tú estás en buen camino. Y eso es así. ¡Ay, qué regio! ¡Me encanta! Porque hoy, ¿alguien quiere ser sarcástico? Bueno, tiene que nacer. Y cuando uno tiene buen gusto, te copian. Y así vamos por la vida, caminando por un lado o para otro. Pero vamos a comenzar a comentar el mundo del espectáculo y de la farándula. Y en este caso, vamos a hablar de tres personajes. ¿Quiénes son? Lupillo Rivera, para empezar. Pero vamos a desmenuzar con Sirian y Elisa. Así que para eso, comenzamos a poner la música de terror que necesitamos para comenzar a hablar de estos personajes. Y empezamos así. Pero antes de empezar, ¿verdad? No se olviden de compartir este episodio de Rolfo del Prado. Suscríbete a mi canal y ayúdame con los comerciales. Porque de esa manera motivas a que Rodolfo siga haciendo las parodias. Y siga también trabajando para todos ustedes con mucho cariño. Un beso para todos mis seguidores que siempre me apoyan y ven mis comerciales. Gracias. Un beso, curio. Vamos a comenzar a pensar el día de hoy. Y voy a hablar fuerte y claro. Porque yo no tengo pelos en la lengua. Algunos seguidores me han dicho, Rodolfo, ¿sabes qué? No hables mal de este, no hables mal del otro. De las personas que dirigen el mundo del espectáculo y la farándula. Pero quiero decirles una cosa, ¿no? Muchos de mis seguidores que me consumen a mí y me ven y les gusta lo que yo hago es básicamente porque yo digo las cosas como yo las veo. Yo no estoy sentado acá para pretender que tú, que estás allí, pienses como yo. Yo solamente vengo a esta plataforma para decirte lo que yo pienso. Y no para manipular porque es horrible que una persona se siente dentro de una plataforma, se victimice y comience a manipular a sus suscriptores como si ellos no tuvieran capacidad de pensar. Eso es terrible de un comunicador y es algo que yo no apruebo desde acá. ¿Tantos años te ha valido estudiar en la universidad para que tu credibilidad quede por el piso y pretendas de una u otra manera hacer entrever cosas que no hay en el aire? ¿Sí? ¿O comiences a manipular a la gente por el simple hecho de que te sientas a una plataforma de una manera tan mediocre? Y el día de hoy vamos a hablar fuerte y claro, por supuesto. ¿Qué te parece, Seriani y Elisa? Ay, papacitos. Para que ustedes sean como yo, tienen que nacer así. Tienen que haber vivido las cosas que yo viví y el sarcasmo amenace por los foros. ¡Claro que sí! Y el día de hoy los agarro del pescuezo a estos dos y les comienzo a decir sus verdades en su cara. ¡Qué horrible, ¿no? Es manipular a la gente. El día de ayer hemos escuchado en las redes de Lupillo Rivera que el nefasto ha salido a criticar y a hablar cosas que realmente dejan mucho que desear. Y habla mal de él como persona, ¿no? ¡Claro que sí! Bueno, sabemos que el marido de Elisa trabaja con esta gente que canta el tipo de música que a muchos mexicanos les gusta y que también resulta siendo bonita, ¿no? Pero, pues, ¿qué pasó aquí? Me pongo a pensar yo. Ustedes, que tu esposo es un productor, se puso, le dijo, yo puedo suponer, ¿no? Que ellos se comunicaron con Lupillo y le dijeron, tú dices esto y nosotros dijimos lo otro, no, pero cuéntenos, cuéstanos el chime completo. Y ahí se pusieron de acuerdo los dos para tratar de venderle al público la basura que no se ve. Yo quiero decir una cosa, la vida privada de las personas es privada y esa vida privada hay que respetar y mucho más cuando hay niños de por medio. Tú ve, tú juzgas y calificas lo que ves y lo que no ves te callas el hocico y que sea libre de pecado arroja la primera piedra. Y eso hay muchos que no la van a arrojar, muchos no, todos no la vamos a arrojar. El día de ayer salió Sirianni en su programa El Chisme no Lai y comenzó a hablar de los personajes de Sueltos la Sopa. Y Sirianni dijo, ¿qué tontos son los de Sueltos la Sopa al meterse con Lupillo Rivera que le sabe muchas cosas? Y yo me pregunto desde acá, nosotros cuando decidimos hablar del mundo del espectáculo, sabemos que tenemos muchas cosas personales dentro de cuatro paredes que tenemos que esconder ante la sociedad. ¿Y quién demonios te manda a decirle tú que una persona, porque tiene sus cosas privadas e íntimas, no puede salir a hablar de alguien? ¿Por qué? Eso se llama ser mediocre, babacito lindo, ¿no? Una persona puede salir a hablar de alguien y decir lo que tenga que decir, tomando las consecuencias de las cosas que hace, pero no te puedes meter dentro de la vida privada, dentro de cuatro paredes de una persona. Pero el mediocre, o sea, me refiero a Sirianni, salió a decir, pues, ¿no?, que Lupillo Rivera le sabía muchas cosas y que no deberían meterse, que no deberían hablar sabiendo que él sabe. ¡No! Si a mí me saben cosas, a mí me valen tres arepas con dos pepinos con mantequilla, como dice mi amiga la Carolina Santébala de la Chantiras, y me vale madre. Porque cuando uno se sienta acá, a uno no le interesa nada. Y uno no ha venido aquí a tener amigos con el mundo del espectáculo y con la farándola. Y tampoco entran youtubers, ¿no? A no ser que un youtuber te caiga súper especial y te caiga súper bien. A mí como me cae, Jorjito Carvajal. ¡Qué lindo que es este señor! Me da ganas de abrazarlo y llenarlo de besos. ¡Claro que sí, hermana! ¡Un beso para ti también! ¡Ay, santo Dios! Yo no tengo pelos en la lengua. También el de Chime Nolay habló de Jorge Bernal. Diciendo que tiene una imagen pulcra y limpia y ahora se le va descociendo las costuras. ¡Ay! ¿Y qué es la voz? ¿Cómo se podría decir, no? La voz santa del programa Suelto a la Sopa. A ver. Nadie. Todos tenemos en este mundo rabo de paja. Todos. El que no le saca la vuelta a la mujer es un ladrón. El que no es un ladrón es un pendejerete. El que no es un pendejerete es un vivo. Todos tenemos rabo de paja. ¿Y a ti quién demonios te mandó a lanzar la primera piedra? Porque nosotros, desde acá, no comenzamos a opinar tu vida privada y personal. De repente, quién sabe, eres gay y no sabemos, ¿no? O eres bisexual y no sabemos. Y tampoco sabes una cosa, no nos interesa, a no ser que realmente se haga público. Cuando se haga público, sí nos interesa saber. Y si es verdad, es así, uno sale con el pecho bien puesto y sí. ¿Y cuál es el problema? ¿Cuál es el caucao y el mejunje? A mí me vienen a calificar por talento. A mí no me vienen a calificar dentro de mi vida personal. Así uno sale conchudamente a hacer las cosas y a decirlas, ¿no? Pero el otro, pues, oye, el otro que tiene una bronca y que tiene un problema personal con los de suelto en la sopa, hoy al toque se agarró como gata. Se agarró como gata para tratar, pues, de indisponer a esta pareja, Jorge Bernal y su esposa, y también al productor del programa de suelto en la sopa. Eso es cuando tú no tienes recursos para defenderse. Yo he dicho desde acá bien claro y lo vuelvo a repetir. Yo puedo tener problemas con Carolina Sandoval, por ejemplo, ¿no? En el aspecto de todo lo que hace en su vida cotidiana, porque yo no la odio ni nada por el estilo. Pero si el día de mañana yo veo que alguien la ataca, así como el otro de Lupillo Rivera, ha salido a decir de que Carolina Sandoval, ni con faja o con faja, ¿y quién demonios te manda a ti a atacar a Carolina Sandoval? El único que le dice las cosas a Carolina Sandoval en su cara soy yo, porque a mí no me conocen las porquerías Lupillo Rivera que te conocen a ti. Entonces, ¿con qué moral sales a hablar? Yo hablo de Carolina Sandoval y el único que habla mal de ella soy... Mal de ella, no. El único que le dice las cosas en su cara soy yo. ¿Y tú quién demonios eres para decirle a mi chompi lo que yo le quiero decir? A ver, Carolina, yo me soralizo contigo cuando alguien te quiere atacar, mi amor. ¡Y te defiendo! El único que te dice las cosas en tu cara solamente soy yo. ¿Qué le pareció a todos? ¡Uy, sí, claro que sí! Pero seguimos. Bueno, la cuestión está que estos dos salieron a hablar de Jorge Bernal y también del productor del programa Suelto a la Sopa. Y yo me pregunto desde acá, ¿no? ¿Acaso fue...? Porque ustedes dejaron de entrever un montón de cosas allí. Dejaron de entrever por el odio que ustedes manejan. Lo que un buen periodista sale, y es mi óptica personal y mi opinión, es lo que yo voy a hacer ahorita el día de acá. ¡Aprende eso! Así como te gusta decorar tu casa, como yo la decoro, así como te gusta hablar, como yo hablo y te gusta poner música de fondo, como yo lo hago, mi querido Sirianni, entonces aprende a ser periodista. Así como yo entrevisto a Carolina Sandoval y le hago preguntas que a ti te tomblaron las boloñas en hacerle, ¡a mí no, papacito! Y yo no soy periodista, ¿eh? Pero te voy a dar cátedra de lo que podría ser un periodista, porque talento tengo y de sobra, y me encanta decir las cosas como son. ¿Qué les parece? ¿No? ¡Ay, santo Dios! Algo que también me llamó la atención de estos dos es que comenzaron a decir que en algún punto de todo lo que dijo Lupillo Rivera con respecto a la cadena NBC y Telemundo, en algo tenía razón. Yo te pregunto desde acá, ¿en qué tenía razón de todas las cosas que él dijo? ¿Cuáles son las cosas en las cuales él tenía razón? ¿Acaso no es una persona que está en el mundo del espectáculo de la farándula? Las cadenas de televisión no se pueden meter en la vida privada de las personas. Eso tienen que respetar. Si al otro le gusta trío, cuarteto, noveno, lo que sea, ese es un problema de él. ¿A ti qué demonios te interesa? ¿Qué? ¿Te quieres dar cucufato y ahora te quiere dar el... que nadie tiene detrás de su vida personal puede hacer lo que quiere hacer por el simple hecho que tú eres sirián y la otra es mongolaza que está ahí es Elisa? ¡Ay, por favor! Aquí no vengamos a hacernos los tarugos porque nosotros ninguno, ni yo ni siquiera, ni yo me puedo venir a dar ese lujo de hablar de la vida privada personal de cada persona. Cosa que tú no ves y que tú no sabes. ¿A ti qué demonios te importa? Pero vamos a comenzar a desmenuzar las cosas como son. No, el otro pues, ¿no? ¿Quiso darle cátedra? ¡Ay, no! A Dengalgo tiene razón porque como se odian, ese es el problema de esos dos, como tienen problemas con el programa Suelto la Sopa y se odian entre ellos, ellos comienzan a salir a decir, a defenderse, a hacerse las víctimas. ¿Por qué no se cansan ustedes dos de hacerse las víctimas? ¡Cáncense ya! Cáncense de hacerse las víctimas y hagan periodismo de verdad porque la verdad deja mucho que desear lo que están haciendo dentro de su plataforma. ¿Qué les parece? Y después ellos dicen, ¡Ay, Rodolfo parece envidioso! ¡No! Yo soy crítico, yo no puedo envidiar a nadie, ¿saben por qué, chicos? Porque yo ya tengo la salvación que Dios me regaló y eso para mí es el mejor regalo. Si no estuviera aquí envidioso, histérico, lleno de cólera. Pero no, pero yo soy así. Yo tengo cuero de chancho y cuero de lagarto, lagartija, lo que quieran, de rata también. ¡Ay, santo Dios! A ver, hay una parte que me llamó mucho la atención que una seguidora escribe dentro de la plataforma de estos dos pendejeritas que están sentados allí en el programa de Chisme No Light y dice, ¿de qué tamaño será su cama de Bernal? Y el otro dice, fácil, y a ti qué mierda te importa cuántos entran en esa cama? ¿A ti qué te interesa cuántos entran allí? A ti, yo, a alguien te ha preguntado, te ha dicho, ¿cuántos hombres entran en tu cama? O te ha preguntado cuántas mujeres entran en tu cama o cuántas lesbianas o cuánta gente gay entran? O sea, cual sea la pregunta, ¿a ti qué te interesa cuántas personas entran en la cama de alguien? ¿De cuándo acá tú eres el empoderado de la sexualidad o de la vida privada de alguien? ¿A ti qué te importa? Por eso caes mal, ¿sabes? Por eso caes mal. Habla del mundo del espectáculo y la farándula y lo que tú ves, lo que criticas. Si tú, si en algún momento quieres dar a entender algo y quieres lanzar tus venenos, hazlo. Pero, si una pareja se pone de acuerdo para lo que sea, ¿a ti qué te importa? Por otro lado, Lupillo Rivera salió a decir varias cosas. Salió a decir que los programas como Le suelto la sopa dicen babosadas, ¿no? Se prestan a cosas, malinterpretan a las personas, a los famosos, ¿no? Y lo malinforman a él. El otro salió a victimizarse. Eso es lo que a mí me desespera, ¿saben qué? El simple hecho de tener una cantidad de seguidores que te has ganado no por tu talento, querido amigo, ¿ah? No por tu talento, te la has ganado por escandaloso, porque has mostrado ser un hombre que no tiene talento para nada, ni siquiera ni para cantar. Entonces, hay algunas personas que te siguen, ¿no? Porque siguen a tu hermana, pues. Tú te has colgado de la fama de tu hermana para mantenerte vigente y te has colgado de todas las porquerías que has hecho a lo largo de toda tu vida. Como las personas que no tienen recursos apelan a eso, mira, apelan a eso y se hacen víctimas, no se entran a la plataforma y se comienzan a victimizar y comienzan a manipular a todo el mundo. Eres un manipulador y todavía manipulador sin clase y de mal gusto. Por supuesto que sí, porque hay que decirlo, ¿no? Ahora, él dice que las personas que ven el programa de Suelto la Sopa no son su público. ¿Y tú cómo sabes que no son tu público? Si no son tu público, ¿por qué en tu plataforma te comienzan a decir los de Suelto la Sopa han dicho esto? Entonces no entiendo de cuándo te volviste evidente. ¡Ay, ahora eres profético! ¡Ay, qué novedades! Pasó de ser ordinario, corriente, gente de bajo nivel a ser profético. ¡Oh, santo Dios! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué podemos pensar de este personaje tan nefasto? Si él sale, claro, a aventarle la madre. Si una persona asquerosa sale a aventarle la madre a otra persona, ¿qué podemos esperar de una basura como esta? ¿De qué cosa es lo que podemos esperar de un personaje así? Claro, no se puede esperar absolutamente nada. ¿No? Él se quiere proteger del público y se quiere empañar ahí en el público ¿para qué? Para que el público salga a defender y salga a despotricar. ¡Defínete solo, hermano! Deja de manipular a las personas y hacerte la víctima a generar un escándalo para mantenerte vigente porque si tú no haces escándalo hoy nadie voltea a mirarte y deberías estar agradecido a todas las cadenas que han sacado todas tus porquerías a lo largo de tu vida miserable y que tú estás allí sin tener talento alguno. ¿No? ¡Ay, sí! Claro. Él dice que las cadenas se han pasado años hablando cosas malas de él. Gracias a que hablan cosas malas de ti. ¿Malas? De ti. Ellos, o sea, lo único que han hecho es hablar las porquerías que tú has hecho en tu vida. Es como yo estoy sentado acá, ¿no? Yo comienzo a hablar todo de ti pero hablo de todas las porquerías que tú haces. ¡Uy, qué cosa! ¡Ay! Debería de estar agradecido porque igual así te mantengo vigente así sea con mis suscriptores te mantengo vigente y así te han mantenido vigente todos no por tus logros porque ninguno de tus hits o de las cosas que han salido han llegado a este lado del territorio sudamericano. Se han quedado allí y quién sabe no han rebotado han rebotado más tus escándalos que todas las cochinadas que has hecho. Vergüenza, ¿no? Tu hermana, mira tu hermana sacaba un hit y todo el mundo habla de ella pero de ti ¡Ay! Tienes que salir a decir lo que dices para poder tragar. Te has equivocado de carrera, querido dedícate al mundo del espectáculo vas a dar plata ya tienes seguidores solamente tienes que afiliarte y como tú dices que eres periodista ¡Oh my God! Entonces con mucha más razón ahora vamos corriendo porque se nos va el tiempo a ver por otro lado habla de Jorge Bernal y su esposa y yo digo desde acá una cosa, ¿no? Da a entender una serie de cosas pero no dice exactamente ¿qué? Podríamos interpretar nosotros desde acá que ellos hicieron un cuarteto podríamos interpretar que tienen una relación abierta podríamos interpretar que consumen algún tipo de sustancia podríamos interpretar que cada quien se comparte los amigos la esposa de fulano vengan consultando entre otras cosas más y yo me pregunto desde acá y a nosotros ¿qué miércoles nos importa lo que hagan ellos en sus cuatro paredes? ¿Te has confabulado con lo de chismes no lie para salir a hablar y dices yo cuento esto y tú cuentas lo otro? A eso a ese nivel ¡Ay Dios mío! ¡Qué nivel tan pobre! Yo no estoy defendiendo a nadie yo estoy defendiendo la razón aquí no estoy defendiendo al programa de suelto la sopa sino la razón ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Eso sí es vergonzoso uno critica lo que ve lo que yo podría decir acá y sería una noticia es por ejemplo que la esposa de Jorge Bernal esté en su casa y el otro le está sacando la vuelta con la secretaria entonces eso sí me parecería una noticia porque le está sacando la vuelta a la esposa entonces voy y hablo pero si ellos se han puesto de acuerdo para cualquier porquería que sea ¿a ti qué demonios te importa? esos señores no me van a decir que no tengo razón porque eso quede en cuatro paredes se han puesto de acuerdo que haganle su vida lo que le dé la gana que viva la vida alegre y si son felices al resto ¿qué les interesa? por otro lado esto sí me parece nefasto y me parece de un mensaje de muy mal gusto pero ¿qué vamos a esperar de una persona que nació no de una mujer? porque yo voy a decir que él nació de una burra de una burra así porque una persona que avienta a la madre como avienta a la madre él y así tan ligero de boca y como si él no hubiera nacido de una mujer es una persona que no merece respeto el respeto se gana y el respeto es como el amor si un día algún día alguien porque yo estar sentado acá por todo lo que yo estoy diciendo no me gané mi respeto a mí me vale madre no me interesa ¿y saben por qué no me interesa? porque yo me gané eso y me lo gané a pulso me cuelgo la medalla en el pecho y que me importa ¿qué les parece amigos? acá estoy yo para decirles a estos desubicados lo que merecen que le digan ¿y sabes lo que me parece nefasto? que él comenzó a hablar de la niña que no iba a hablar más cosas porque la niña está de por medio ¿qué cosas estás haciendo? metiéndole a la niña ideas en la cabeza para que esté interrogándose a sus padres qué maldito que eres porque otra palabra para ti no tengo querido de verdad que sí ¡ay! agarrémonos de tú a tú a ver pues ¿no? ¡ay! ¿quién es más maldito? yo o tú ahora bueno después de todas las cosas que dijo ¿no? quiere manipularnos solamente a la gente sino quiere manipular a NBC y quiere manipular a Telemundo diciéndole a quién poner o a quién no poner o sea quiere decir que de la noche a la mañana te volviste productor ¡ay! no me digas que te volviste productor y que quiere decirle a NBC y a las cadenas internacionales qué es lo que deben hacer ellos tienen sus productores y ellos saben lo que les gusta al público para eso han estudiado toda su vida ¿y tú quién demonios eres? yo te voy a decir una cosa ¿y quién demonios? ¿por qué demonios? y todo lo que quieras decir con demonios te pusieron en algún momento en la voz México en la voz en Telemundo no perdón en Televisa ¿quién demonios te sentó allí siendo un mediocre? si ellos te sentaron y dijeron no hay que sentar a esta porquería porque como esta porquería vende y hace escándalo hay que sentarlo allí bueno no canta no hace nada pero es material barato como es material barato hay que sentarlo allí entonces podríamos decir eso de ti porque todo lo que has mostrado que facilidad tienes para aventarle la madre a una persona cuando es realmente sagrado pero ¿qué se va a esperar de ti? si le avientas la madre a una persona fácil mencionas a una niña o una señorita no conozco a la hija de Jorge Bernal por otro lado yo conozco de la esposa de Jorge Bernal que es una dama hasta donde yo sé pues ahora quiere manipular a NBC y a Telemundo señores de Telemundo y NBC ¿ustedes le dan trabajo a este señor que los menciona como si no fuera nada? no le den nada no le den trabajo no lo pongan en una telenovela no lo llamen para nada no vale nada igual a los señores de Televisa y TV Azteca por si en algún momento se les puso por la mente llamarlo por otro lado comienza a acusar a Carlos Meber con respecto al tema de la droga yo no voy a hablar mucho de eso porque a mí no me consta en los pasillos de muchas televisoras se cogen muchas sagas bueno si es así y Telemundo es una empresa que cuida el pudor bueno lo votará pues lo despedirá yo no estoy acá para defenderlo a él él se defiende solo por otro lado dice que acosó a un empleado y yo me pregunto desde acá estás denigrando a la gente a ver atención de la LGTB del grupo gay atención ese señor es una persona que vive en el tiempo de las cavernas es una persona machista es una persona que no vive la actualidad y que no respeta a la gente de la LGTB de la comunidad LGTB no respeta porque si el señor Meber es bisexual y quiere acosar a quien demonios quiere acosar ese es su problema de que tanto te admiras de que fue un hombre y no fue una mujer cuál es el problema con ese cuál es tu caucao cuál es tu caucao con ese tema cuál es el problema que él acose a un hombre si le da la gana de acosar a un hombre y acostarse con él ese es su problema de él a ti que te importa desde cuándo acá tú comienzas te revisa a revisar las amas y los colchones de la gente quién demonios te revisa si tú tienes próstata o no tienes próstata si en tu cama llevas a uno o a otro o llevas a mil a mí no me vas a venir a decir que tú dedicándote a la música porque yo tengo un hermano que es músico que no eres un pendejerete por favor ya por favor que en cualquier momento salga a la luz algún escándalo tuyo bueno bacán ojalá que salga para que así te tapes la boca no te metas con las criaturas no te metas con la madre de nadie y no te metas en la vida personal y privada de las personas lo que ellos se hayan puesto de acuerdo a ser en su cama ese es problema de ellos a ti que te importa miserable y vamos a la gente que lo sigue ay santo Dios si bien es cierto nosotros yo vengo aquí a hablar las cosas del mundo del espectáculo que ya rebotaron otros sí a mi estilo y a mi manera pero yo no vengo a difamar a nadie con lo que hacen algunas personas me critican fuertemente por lo que estoy haciendo pero es si quieren criticar y me quieren decir algo vayan y digan a los que están haciendo porque para eso estoy yo aquí para criticar lo que a mi me da la gana pero con fundamento no de supuestos y tratando de desprestigiar a una pareja si en algún momento esa pareja se quiso hacer algo con su miserable vida dentro de sus cuatro padres que lo hagan y que lo disfruten y que lo pasen súper bien y que lo hagan 50 mil veces con quien se le dé la gana y algún día el único que lo juzgará es Dios y ellos le tendrán que rendir cuentas a Dios ¿quién demonios eres tú ahora? a ver después de haber dicho todas las cosas que he dicho y haberle dicho a este patán sinvergüenza hijo de nadie que parece que no ha nacido de una mujer sino de una burra entonces pues ya terminé ¿qué les parece? yo no estoy acá para rendirle pleitesía a nadie absolutamente a nadie yo vengo a decir las cosas como son y obviamente a mi público le encanta los que me quieren ver me ven y lo disfrutan porque es la verdad cuánta hipocresía existe en la televisión cuánta gente que realmente no debería estar allí y los que deberíamos estar estamos un poco alejados pero poco a poco vamos llegando porque cuando Dios se abre una puerta no hay nada ni nadie que lo pueda cerrar después de haber dicho todo lo que he tenido que decir y no estoy molesto es mi forma de ser y de expresar es mi temperamento ¿qué les parece mis queridos seguidores? pero no me quiero ir así me quiero ir feliz como una lombriz y por eso mismo voy a comenzar a mandar saludos pero antes de eso antes de terminar el manipulador pues el otro es manipulador amienta a la madre es escandaloso da lástima sale a dar lástima a las redes sociales ay por favor defiéndeme ay por favor después de todos los escándalos no sabe cuánto es una una década una década brutín son 10 años ¿qué te parece? una década son 10 años ¿no? entonces si tu hija te dijo que si salíamos de la década es que han pasado 10 años de por decir desde el 2000 estamos 2020 ¿no? sí han pasado 10 años ya pasamos al 2021 van a empezar otra década hasta el hasta el hasta el 2030 ¿va a pasar así? vamos a salir de las décadas ay que el otro no sabía que cosa es una década santo Dios son 10 años burro ay santo Dios tanto verlo para poder decirlo ya me estaba me estaba contagiando su su cochinada Bueno amigos, mi nombre es Rodolfo del Prado y yo soy el Hijo del Rey, Jesucristo nuestro Señor. Entrega tu vida a Cristo, pero antes de irme, yo tengo que mandar saludos antes de que se corte toda la situación. Y siendo el Hijo del Rey, quiero comenzar a mandar saludos. Quiero mandar saludos a Vicky la Pequeña Maravilla que está de cumpleaños, a Radner Villagómez que su hija Vanessa ha cumplido años, también a Millie Gallardo que es una amiga súper especial, a Pamela Horse, ¡ay mi vida no me he olvidado de ti mi Pamelita Horse! A también a Neida García que siempre me ve en esta plataforma, a Eliana Romero y a Nitis Marte. A todos ellos les mando un saludo súper grande y maravilloso desde acá de Rodolfo del Prado y no me puedo ir sin antes cantar La Mañanita antes de que se corte esa situación. Porque se corta al minuto 33 y dice así, y se lo canto con mucho cariño a mi querida Vicky Pequeña Maravilla y a Vanessa y dice... Estas son las mañanitas que cantaba el Rey David Hoy por ser día de tu santo, yo te la canto a ti Despierta Vicky despierta, despierta Vicky despierta, despierta Vanessa ya Y cuando los pacarillos cantan, la luna ya se metió Estas son las mañanitas que cantaba el Rey David Hoy por ser día de tu santo, yo te las canto a ti Y con mucho amor y con mucho cariño me despido de esta plataforma Rodolfo del Prado Vicky, mi Pequeña Maravilla, feliz cumpleaños Y pues Radme Villagómez, para tu hija Vanessa Un beso grande para ti Ay, yo soy un cantautor Tengo mejor talento que Lupillo Rivera Y tengo talento para salir aquí Ay, tengo tantos talentos que darle a todo mi público Nos vemos, estamos de fiesta, claro que sí Y nos despedimos con el payasito Hay que celebrar Así, feliz cumpleaños, pásenle súper bien Y nos vemos hasta más tardecito Otro episodio, Rodolfo del Prado Ay, santo Dios, te vuelvo loco Mua